Es como una puta pesadilla Vale Hostia por los pelos, colega Joder, no me lo esperaba, tío Mierda, me cogió Dios mío, chicos, menos mal ¿Por qué hacéis tardado tanto? Las cosas no han ido muy bien No está, llegamos tarde Silencio Si él... Espera, no te muevas ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir Mike, no tenemos las llaves del teleférico Dios, él las tendrá ¿En qué es todo eso? Es probable que se lo haya llevado a la mina Estuve ahí abajo Fue horrible Hubo un derrumbe En los cincuenta, creo Y los mineros se quedaron atrapados ¿Qué es lo que... Este lugar es seguro, M Por favor Mierda, no puedo hacerlo Dios mío Has hecho lo correcto No le quitáis el ojo Volveré enseguida Nueve desesperación Dos horas para el amanecer Muy buenas a todos niños y niñas Bienvenidos a mi canal Soy Nevermore78 Y aquí continuamos Con Mike En el manicomio a las 5.03 Vale Vamos a cerrar esto Perfecto Y seguimos avanzando Y tiene pinta de que esto Está visto para sentencia Ya vamos atando cabos Ya vamos descubriendo cosas Y la cosa avanza imparable Vale Vamos a ver Por aquí podemos ir Espera Vamos a meternos por aquí primero No, no podemos ir Solo podemos avanzar hacia la derecha Y esta sala Es un pelín Lo que viene siendo Tétrica Vale Una sala amplia Medio derruida Muy abandonada Oxidada Cochambrosa Vale Sal de ahí Mike Vamos a acercarnos arriba A la parte superior Por si hubiese algo Pero no No hay nada Es curioso que En una habitación Tal vez no haya nada ¿No? Bueno Avancemos por las escaleras Vale Arriba compañero Vale Aquí ya hemos estado ¿Verdad? O recuerdo mal No Sí, sí Aquí ya hemos estado Aquí ya hemos estado Hombres milagrosos El rescate con éxito De los doce mineros Atrapados en el desastre Del cinco de enero De mil novecientos cincuenta y dos Vale Las ventanas están rotas Y entra la ventisca Que está Que está teniendo lugar fuera Está entrando por las ventanas Sí Aquí ya hemos estado Aquí ya hemos estado Porque este tótem No No nos lo No nos muestra Ya ninguna visión Vale Entonces avanzamos Podremos salir por aquí Sí Correcto Podemos salir por aquí Bien Y creo que no queda más remedio Que venir hacia aquí Hacia esta parte La verdad es que No recuerdo No tengo mapa mental De esta zona Así que Tal vez demos Las mismas vueltas Que dimos La primera vez Que llegamos Me cago en la leche ¿Dónde están los lobos? Pues los lobos no están Amiguete Que por cierto Solo aparecieron En una ocasión Y no han vuelto A dar Señales Ni una triste llamada A los cabrones de ellos Vale Esto ya lo vimos En su momento también Vale No viene muy a cuento Entretenerse mucho aquí No No creo que haya Excesivas novedades Por no decir ninguna Pero bueno Voy a tocarlo todo Por si acaso Que nunca se sabe Vale Aquí nada Esta escalera La podemos subir En su momento Subimos O bajamos Por aquí Esto no lo recuerdo Tengo muy mala memoria O sea Fatal Es que tampoco veo nada Aquí no hay nada De interés Ah mira 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 Vale Bajar Perfecto Bien Vale a ver Que encontramos aquí Vale Es como Como una recortada Y una antorcha Solo me falta una orca Y una multitud Vale Perfecto Ya tenemos una antorcha Para caminar en la oscuridad En caso de ser necesario Aunque llevamos una magnífica Y maravillosa linterna Cartuchos Y la recortada Sí Por supuesto Cualquier cosa es útil Sobre todo Para enfrentarlos A los Wendigo Esos puñeteros Gollum XXL Vale Entiendo que podemos salir Perfecto Pues avante Caballero Adelante Vale Vale Por aquí hay algo Alguna novedad Algo útil Nada Hay un altar Unas velas Una cruz Se empiezan a oír ruidos Se empiezan a oír ruidos De los que no molan Aquí hay algo Vale Este tótem También lo cogeríamos No me jodas Vale Este tótem Era nuevo Tótem de peligro Vale Veamos Si nos ha revelado Alguna escena nueva Rotarla Poco después Los buscadores de oro Vinieron a excavar En esta montaña Pero la mina Se vino abajo Y con ello Se volvió a despertar Y se volvieron Locos Asesinos Comieron Las lunas Y cacerías Que alcancé Y de mis habilidades Y una noche Por fin Lo pude localizar Pero no estábamos Solos en el bosque Y no pude salvar Para la narración Que nos cuenta El desconocido El que era conocido Como el desconocido En el juego El hombre del lanzallamas Va tomando forma Vale Aquí hay unas cruces Parece un pequeño cementerio Por aquí no podemos subir Nada Hacia atrás Por aquí tampoco hay nada Vale Vamos a ver Que pone aquí No te jode Vista encontrada Cementerio improvisado Adam White Evelyn Daniels Charles Miller En el 52 Todos La misma fecha 24 del 2 Del 52 Vale Echamos un vistacito A A A Aquí Vale Cementerio improvisado Lugar el manicomio Todas las cruces Tienen la misma fecha 24 de febrero Del 1952 Que hizo que tantas personas Muriesen el mismo día Veo que tenemos Ah bueno Esto es lo de Cuando averiguamos El tema del huendigo Una parte del diario Que explica Como el canibalismo Produce la maldición Del huendigo Una parte del diario Que explica La historia de la montaña Una parte del diario Que detalla Como combatir a los huendigos Y tener Y tenderles trampas Hay una parte del diario Que habla sobre El mordisco Del huendigo Vale Vamos a dar un vistazo A las actualizaciones Que seguramente sean De atrás El doctor Rubén fue asesinado El mismo día El mismo día Que aquellos Enterrados En el cementerio Improvisado Ok Vale Vale Vamos 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 atando cabos Y la actualización Del certificado de defunción Que encontramos En el manicomio Hubo otra muerte El 24 de febrero De 1952 Tuvo que ser Una masacre Desde luego que sí Desde luego que sí Vamos a hacer un vistazo Vale Aquí tenemos actualizadas Cositas Que también De viejo Seguro Josh lo hizo Para dar veracidad A su historia Sobre el psicópata Aquí ya estamos Averiguando cosas Que nos han sido Descubiertas En base A Bueno Una vez que hemos averiguado Que a Josh Se le ha ido La pelota Completamente Y se ha querido Vengar de nosotros El periódico es falso Josh lo imprimió Para extender el rumor De que había un psicópata En la montaña Todo esto viene de ahí Era la voz de Josh No hubo ningún convicto Fugado Carta amenazante Otro de los montajes De Josh No había ningún psicópata Carta nativa americana El hombre extraño Que había cerca del refugio Era el tipo de lanzallamas Correcto Efectivamente Pared con recortes Deben de ser Los avistamientos Del huendigo Que recopilaba El hombre misterioso Nos faltan muchas Muchas pistas Que hemos dejado En el camino Hacha Josh puso el hacha Aquí como parte Del plan Para asustar a sus amigos Evidentemente No cabía duda Que lo cogió Y lo puso él Actualización Josh tenía pensado Subirlo todo a internet En cuanto al tema De las cámaras ocultas Evidentemente Periódicos falsos Josh preparó Los periódicos falsos Para corroborar Su perturbadora historia Baterías y cronómetros Así controlaba Josh El televisor Las puertas Y las luces En el refugio El tema paranormal Por así decirlo Y poltergeist Que ocurría en la casa Los fantasmas Y demás Cerdo muerto Josh necesitaba Las vísceras Para su máquina De la muerte Eso sí que es realismo Correcto Es cierto Mira eso no lo había pensado Fotos de amigos Josh tuvo muchas oportunidades De tomarlas Durante el año pasado Evidentemente Eso sí Tomarlas durante el año pasado Pero no con esta intención Yo os iba a subir Yo os iba a subir todo esto A internet A través de la videocámara Vale Este es el tema De los tótems Esto Lo he estado ojeando Antes de empezar a grabar Y bueno Nos muestra No es asunto tuyo Y nos muestra Las decisiones Las decisiones Ratas con colas peludas Chris disparó a la ardilla Venganza de la naturaleza Un pájaro Atacó a Sam Es decir Si no hubiésemos Disparado a la ardilla Tal vez Eso no hubiese ocurrido Venganza de la naturaleza Y al atacar Un pájaro A Sam La caída de Sam Por la puerta Abrió La herida Aquí vamos Vamos a echar un vistazo A otro Por ejemplo Ashley animó a Matt A usar el telescopio Y entonces Matt vio A Mike Como abrazaba Como abrazaba A Emily Entonces aquí estamos viendo Como funciona Ese efecto mariposa Esa ramificación De eventos Entonces Matt Vio a Mike Y Emily tonteando Y entonces Matt se enfrentó A Mike Vamos a echar un vistacito Matt se puso Del lado de Jessica Con su pelea Con Emily Cierto Esa es la decisión Que tomamos Entonces Emily Se mostró agresiva Con Matt Hasta cierto punto Entendible La verdad que Emily Toma luego un rol Un carácter Mucho más agresivo Aquí es la única decisión Que hay No hay más No repercutió Mike ayudó a Jessica De inmediato El efecto que tuvo Fue que Jessica Apreció la heroicidad De Mike Entonces Jessica Al apreciar La heroicidad De Mike Pero no impresionó Bajo presión Eso no sé exactamente Qué quiere decir Ah pero hay otra No impresionó Bajo presión Jessica se resistió A los avances De Mike En el plantón Teo y todo eso Entiendo que es Sam encontró Un bate de béisbol Y lo dejó En el sótano Vale Aquí no hemos tenido Repercursión Porque lo dejamos Al rescate Mike logró Seguir a Jessica Y tampoco hemos tenido resultados Bueno No vamos a entretenernos Aquí más De acuerdo Vamos a seguir avanzando Pero es muy bueno Y muy curioso Saber Las decisiones Que hemos tomado Y qué repercusiones Han tenido Sobre todo A la hora de rejugarlo Porque si Evidentemente Queremos rejugarlo Porque es un juego Muy rejugable Aunque como ya dije En otro momento La base de los juegos Es la misma Es la pena Que la historia No cambie Supongo que yo Seguirá siendo El psicópata El falso psicópata Y demás Y bueno Los huendigos aparecerán Y todo será igual Vale Ahí hemos encontrado Esa especie de tumbas Bueno Cruces En principio Están todas apiladas Vale Nada Salimos por aquí Sin más novedades Vale Avanzamos por esta parte Eso ya lo vimos Esta puerta Está Bien Vale Disparamos Eso es Vaya tiraco El lobo blanco Eh Nuestro amiguete Nuestro amiguete El lobo Pues no sé yo Espero que sí Tenía ganas De volver a verte Qué bonita Buen chico Muy bien colega Te vienes conmigo Vale Este es el plan He visto un mapa De este sitio Así que No vamos a ciegas Debería haber un camino En el ala De psiquiatría Que nos lleve Al exterior De la mina Podremos hacerlo No lo habría dicho mejor Qué majo Me encantan los animales Me encantan los perros Y bueno Soy más de gatos Pero me gustan muchísimo Los perros Algo por aquí Algo útil Hay una cosa Esperad un momento Antes de avanzar por aquí Vamos a salir un momento Porque había alguna puerta cerrada No sé si ahora Si todas están cerradas Con candado A ver hijo mío Muévete Y todas Si todas están cerradas Con candado Podemos abrirlas O no Aquí había una cerrada Lo que pasa es que Esta no nos la marcaba Esta no nos la marcaba Entonces yo creo que Aquí no podemos hacer nada No Entonces nada Nos damos la vuelta Y nos vamos por donde hemos venido Así de fácil Vamos Mike Venga Ligera el paso Esto es lo más rápido Que pueden ir los personajes Vamos a dar un vistazo aquí Vale Nada Pues venga Nos vamos Vamos en compañía De nuestro nuevo amigo El lobo Vale Vamos a ir prestando mucha atención Por si encontramos alguna nueva pista Lo que se me da fatal Es que En mitad de De mi tranquilidad Me aparezca un quick time event Y siempre la cago Siempre puso el botón que no es Vamos chico Tranquilízate Muy mal rollo Es que encima Si tenemos escopeta Por aquí no podemos pasar Si tenemos escopetas Que nos vamos a tener que defender Estos son Ah son piedras Son como piedras Vale Una palanca Pues a ver Que pasa Oh oh Genial Ah vale Vale Genial Lo ves También semo verde Eh lobito Vale Trasteamos la zona A ver si encontramos algo más Algún tótem Alguna pista Vale La camilla Unos barriles Había también Un Un inodoro En el suelo Me tranquiliza Entre comillas Que no haya ruidos Escabrosos Vale Una pequeña habitación Una cama destrozada Manchas rojas En la pared Que pueden ser de sangre Y una nota Encima de la mesa Que pasamos A leer Informe redactado Por Dr. V. B. Katzkart Informe inicial Los pacientes Fueron admitidos En las instalaciones Médicas de Blackwood Hace 5 días Durante este tiempo Hemos llevado a cabo Diversas pruebas Tanto físicas Como psicológicas Los resultados Han sido extraordinarios Y contravienen Todas las expectativas Médicas habituales Síntomas observados Palidez Despigmentación de la piel Deficiencia grave De vitamina D Disfunción social Periodo de readaptación Tras un evento Postraumático Más largo de lo normal Comportamiento interpersonal Errático Actitud violenta Hacia los demás Tres intentos de ataque Un intento de arañar Síntomas esperados Pero no observados Malnutrición Escorbuto IMC medio En un margen del 3% Con respecto a los valores Normales esperados Deberían estar muertos Congelación Respuestas a estímulos Dentro de los límites Aceptables 130-410 En el reverso Fragilidad Debilidad Distensión de tibia Peroné Y húmero Media 2,5 cm Se observa un aumento Inusual de la fuerza Un paciente llegó A levantar Pesas de 329 kilos Una barbaridad Acción sugerida Mantener bajo estricta observación Se recomienda El aislamiento total Asignar 3 celadores En lugar de 1 Observación constante Las 24 horas del día Vale Y esto es lo que pone En el reverso Vale Perfecto Vale Echamos un vistazo A la pista Vale Mira De paso Echamos un vistacito A las relaciones Y características De Mike Con Josh Y Matt Con Josh evidentemente Ha bajado más Con Matt Supongo que va por el tema De Emily No lo sé El romanticismo Se ha ido a la mierda La gracia y la caridad Ha subido Y su empatía Con Sam Ha crecido A límites Desmesurados Vale Tenemos Aquí tenemos la pista Perfecto El informe del doctor Bowen Pone de manifiesto Graves irregularidades En algunos pacientes recientes Parece que los pacientes Estaban experimentando Cierto tipo De cambios físicos Pues estos cambios Serán Serán Motivados Por el contagio Entre comillas Del Del huendigo Y serán los mineros Hostias Tú ¿Es un oso? No es el otro lobo Es el otro lobo Es el otro lobo No lo sabes tú bien Vale vamos a entrar a esta habitación Esto que es Arañazos Estas puertas son tan duras como tanques Tan locos estaban Locos no sé Pero fuerza tenían una fuerza descomunal No tienen una fuerza descomunal Una nota Dejadnos salir Tenemos hambre Tenemos frío Os haré pagar por esto Dejad de jugar con nosotros Muy tétrico tío Vaya Vaya celda Más espantosa El lobo Tiene el mondomo en el suelo tío Están las tripas en el suelo Que asquito Vale Nuestro amigo el lobo blanco Sigue avanzando ¿Eh? Imparable Y sin miedo La verdad que Que me da seguridad Pero no sé que me da Que va a acabar igual que el otro Una silla de ruedas Mierda Un huendigo Tenemos compañía Tenemos compañía Está gruñendo el lobo O me ha parecido Oír que gruñe el lobo Vamos Aquí no hay nada Qué raro Vale El alabé No sé si ir hacia arriba Primero O venir hacia aquí Quizás la parte de arriba Luego esté bloqueada O Vale Espera un segundito Vamos a entrar aquí Bien Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Hay que joderse Joder, te va a saltar encima y te va a violar Pista encontrada, rollo de película antiguo Vale, eso es todo Maravilloso cortometraje el que hemos visto, sin duda alguna Una película, vamos, impresionante Impresionante Rollo de película antiguo Un paciente inmovilizado se convierte en una criatura extraña y se vuelve violento Está atacando a los que graban Actualización, esta es efectivamente La silla de contención Se parece a la silla que salía en la película antigua donde un minero se convertía en Wendigo Pues este fue el fin de los mineros Convertirse en monstruos En monstruos que ahora vagan por los bosques de Blackwood Pines Y que están haciendo estragos entre nuestros compañeros y nosotros mismos Espera, antes de avanzar por aquí quiero ir hacia arriba primero No sea que en la zona de arriba hubiese algo Es que nunca sé que camino tomar Por saber cuál es el bueno Vale, no, espérate Si aquí está el lobo es que tenemos que ir por aquí Entonces vamos a ir hacia abajo Vamos a ir hacia abajo, sí Hacia la parte inferior de la pantalla Venga, vamos, vamos compañero, vamos Espero que no ocurra aquí algo grave o malo Vale, otra silla de ruedas Y un nuevo pasillo Es que esto es enorme, tío Es enorme Una puerta Una mesa Y un cajón que abrimos Vale, unos informes El manicomio de Blackwood Blackwood Pines Manicomio de Blackwood Reconocimiento médico Paciente número 9 Progresión de hiperostosis Esquelética Confidencial 9 del 1 de 1952 Día 4 Despigmentación de la epidermis Habitual traspasar un tiempo bajo tierra Curvatura severa de la región torácica Cifosis postraumática Distrofia y nublamiento corneal Agudeza 20-160 Mira que geto, tío Es que se convierten en monstruos 14 del 1 del 52 Día 9 Cifosis crónica Alopecia cicatrizal Perforación extrema del tabique nasal Displasia ectodérmica Dientes puntiagudos La madre que parió al cordero Esto es increíble La madre que parió a paneque 17 del 1 del 52 Día 12 Efluvio telogénico No alopecia Longitud canino maxilar 3,81 cm Se mantiene el edema corneal Pero ahora la agudeza es 20-22 Endurecimiento del epidermis Estrato corneo 1,27 Vale, no hay más Esto es todo Vamos a echar un vistazo a la pista Varias fotografías De Billy Bates Un minero Muestran su transformación A lo largo de varios días Al final el minero Claramente se convirtió En un wendigo Efectivamente Era su destino No había más No había más Vale, cuidadito Que esto huele a susto No sé si estamos yendo bien por aquí Por el tema del lobo Que lo hemos dejado al otro lado tío Lo hemos dejado al otro lado Guau ¿Quién es este tío? Perdone que le quite esto A todos los interesados ¿What? Aquí, vale Se están muriendo ahí fuera Oigo sus gritos y sus llantos Este infierno es mi único legado Es el castigo de Dios por mis errores No puedo escapar a mi destino La muerte me aguarda Jefferson Bragg Veamos la pista Una nota de suicidio Firmada por Jefferson Bragg Se encerró en su habitación E ingirió veneno Parece describir Algún tipo de masacre Que sucedía en el exterior Pues evidentemente Hizo lo mejor Que podía hacer prácticamente ¿Era esto? ¿O morir en manos De los mineros convertidos en wendigo? Se encerró aquí Se encerró aquí Y se libró de De la cruel muerte Por devoración Y luego convertirse en uno de ellos Evidentemente Porque es la forma de De contagio El canibalismo entre ellos Bueno, entre ellos A otros seres vivos Vale, pues La verdad que hemos hecho muy bien Yendo aquí Había que venir hacia aquí Para encontrar estas pistas Y ahora sí que vamos a buscar A nuestro amigo el lobo Que estaba Gruñéndole a una puerta Me pareció ver Hola compañero ¡Mierda! Mierda tío Mierda Hola lobito Estoy Estoy un pelín Acongojado Joder No, no voy a disparar No voy a disparar ¡Hostia! Maldito cabrón Tío Vamos, vamos, vamos Qué asco de bicho Joder A la izquierda Hacia adelante Joder, hacia adelante Venga, hacia adelante Hacia adelante, hacia adelante Mierda, mierda, mierda Y el lobo, el lobo Pero deja que entre el lobo Mierda ¿Por qué no viene el lobo? Joder, hijo de puta Hostia, la escopeta hace estragos, eh Mierda Mierda Nos quedamos sin luz ¿Y la linterna? No, esto no está pasando Joder Mierda Sustaco Mierda tío, no vuelvas ¿Quién va? Joder 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 Pero es que eres tonto, tío Te he cagado Te he cagado, cabrón Te he cagado, cabrón Sí, sí, le hemos dado Pero es que les da igual, tío Aguantan lo que sea ¡Maldita sea! ¡Qué coño! Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Ah, el lobo está aquí! Bien. ¡Joder! Buen, chico. Tranquilo. ¿Qué coño era eso? ¡Otro! O el ser mismo, vamos. Este será el puto minero, tío. Y algo nos ha visto. Escóndete, joder. Genial. No, 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 no. ¡Para! ¡Joder! ¡Para! ¡Joder! Los tengo de corbata. ¡Vale! ¡Vamos, hijo de puta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Venga, muere! ¡Venga, muere! ¡Mata! ¡Hostia por los pelos, colega! ¡Joder! ¡No me lo esperaba, tío! ¡Mierda, me cogió! ¡Mierda, me cogió! ¡Mierda, me cogió! ¡Vamos! ¡Joder! Estuve súper lento, tío. Si es que estoy acojonado. Vale. ¡Joder! ¡Joder! Pero ese está atado. Si no le disparamos... ¿Tenemos un licir infinita o qué? A ver... ¡Joder! ¡Vamos, corre, corre! ¡Joder! 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 Venga, quédate ahí un rato. Quédate ahí un rato, amigueti. Quédate ahí un rato. ¡Joder! 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 ¡Va, va, va, va! Dispara. ¡Bingo! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Ana, las almas vuelan! ¡Claro! Las almas salen esparcidas después de matar a un huendigo. ¡Joder! ¡Joder! Hasta ahora el momento más tenso, sin duda alguna, de todo el juego. Así que vamos a dejarlo aquí. La verdad que necesito tomarme un pequeño respiro. Necesito descansar de este momentazo que acabamos de vivir. Y ya seguiremos con más Until Dawn en el siguiente vídeo. Gracias por estar al otro lado.